100 palabras de Paco Ramírez. Se cumplen cuatro años de haber apostado por un cambio verdadero. Sí, un peso estable, el salario mínimo más alto que nunca, empleo en vías de recuperación, un tratado comercial fuerte, pero en problemado y la inversión extranjera aparentemente estable, aunque aún no sabemos a qué precio. Cuatro años de promesas de erradicar violencia, corrupción, impunidad y pobreza. Y de incumplimientos, hoy tenemos más violencia, más corrupción e impunidad y más pobreza. Un sistema de salud deficiente y sin medicinas suficientes. Mañaneras cargadas de mentiras, otros datos, insultos y de culpar de todo al pasado. Polarización, obras cuestionadas y destruyendo instituciones. De pleito con opositores, tropiezos diplomáticos, de levantar la bandera de lo que él llama el pueblo y que no incluye a todos los mexicanos. Cuatro años sin resultados visibles, sin poder rescatar el Estado de Derecho. ¿Terminará este con un sexenio perdido? ¡Gracias! ¡Gracias!